Y ahí la roja. Lagarto, la información nos trae hasta el Parque de las Naciones. Aquí, a raíz del llamado de una mujer que estaba haciendo actividad física, la policía se hizo presente y encontró en el interior de un vehículo 4K el cuerpo de una persona de alrededor de 40 años. Si bien se están investigando las causas que originaron el descenso, son cautos a la hora de brindar información porque todavía no se hizo presente policía judicial que va a actuar en el lugar para determinar las causas de este posible accidente. En principio lo que se sabe es que sería una persona de sexo masculino la cual lleva varias horas en el interior del vehículo y se esperan los informes determinantes que puede otorgar la fiscalía. Como se puede observar, la policía ha tomado la determinación de cercar el perímetro del Parque de las Naciones para determinar lo sucedido. Se espera la presencia de policía judicial quienes van a determinar lo ocurrido en el interior de este vehículo 4K color negro. Sinceramente el olor en el lugar es nauseabundo y no se puede estar a raíz del olor que se persiste en el lugar. Fuerte presencia policial en el sector, pero todavía no se hace presente policía judicial y no vinieron a abrir el vehículo para retirar el cuerpo. Se puede observar gente haciendo actividad física en el parque, quienes tienen que desviar el círculo de la ciclovía a raíz del perímetro que cercó la policía. El cuerpo permanece en el interior del vehículo. Repetimos, sería una persona de alrededor de 40 años. Si bien el olor es nauseabundo, lo que nos comentan trabajadores del sector es que alrededor de las 7 de la mañana el vehículo no estaba. Será fundamental lo que pueda establecer la fiscalía a la hora de determinar lo ocurrido en el interior de este vehículo 4K. Como repetimos, el olor es nauseabundo y no se puede estar en el sector. La policía ya precintó toda la zona. Se va a proceder a hacer un corte de media calzada. Y en el parque también está todo precintado y no se puede circular por una parte de la ciclovía. Repetimos, como nos decían trabajadores del sector, alrededor de las 7 de la mañana el vehículo no estaba. Lagarto Chaza se presenta en la policía judicial para establecer lo sucedido en el vehículo estacionado en el Parque de las Naciones. Aparentemente, lo que pudimos establecer es que el arma se encontraría en el interior del vehículo y sería una 9 milímetro. La policía judicial ya comienza a tomar las medidas y van a comenzar a tomar las medidas pertinentes para establecer lo ocurrido en el sector. Según lo que nos decían trabajadores, alrededor de las 7 de la mañana el vehículo no se encontraba en el lugar, pero sinceramente el olor es nauseabundo, no se puede estar. Teckigo le dasan, por favor de las 10 y a 8 de la mañana. ¿iev Escucha 32 Continúa el trabajo de policía judicial en el sector y a su vez la policía precinta la zona en dos perímetros para que nadie se acerque a interrumpir el trabajo de la policía judicial. Insisto, buscan determinar lo ocurrido en las inmediaciones del estacionamiento del Parque de las Naciones sobre la calle Mariano Larra que permanece cortada en su totalidad.